Muchísimas gracias. Julius, me indican de la organización que, como consecuencia de que vamos con retraso acumulado por otras ponencias, como consecuencia de que llevamos retraso acumulado de otras ponencias, no vamos a poder tener la parte de coloquio. No vamos a poder tener la parte de coloquio, disculpen. De manera que voy a ceder directamente la palabra a Jean-Pierre y a él, si hay alguna duda, algún comentario que se quiera hacer a los ponentes, en la etapa del desayuno podremos realizarlos. Cedo a continuación la palabra a Jean-Pierre Hanekart, al que ruego que se ajuste a los tiempos y brevedad en su exposición. Disculpa, Jean-Pierre. Presidente de Honor de la Fundación para la Economía Circular. Muchas gracias. Gracias. Tengo transparentes en inglés, pero hablar en español con acento francés hay algunas faltas que tienen que perdonarme. Me parece que hay dos movimientos bajo el concepto de Economía Circular. Hay varios instrumentos políticos disponibles, incluidos a nivel local y regional. Y hay una serie de etapas o de pasos si se quiere desarrollar una estrategia eficaz de Economía Circular. Hay un movimiento que está conectado con la eficacia de los recursos, pero también con conceptos clásicos de productividad, de competitividad, de crecimiento económico. Y hay otro movimiento que está conectado también con el concepto de eficacia de los recursos, pero que habla más o que quiere más la sobriedad material, el cambio de estilo de vida, la promoción del New Business Model y, finalmente, el bienestar de la humanidad. En otra palabra, hay un movimiento que viene de arriba y un movimiento que viene de abajo. De arriba, pues, se habla primero a nivel de las grandes empresas en Davos del concepto. Y ahora la Fundación Ellen MacArthur ha promocionado muchísimo el concepto. La Unión Europea, la Comisión Europea, ya ha tenido propuestas en diciembre de 2014, ahora nueva propuesta. Pero también desde abajo, pues, hay ciudadanos que quieren cambiar la sociedad. Hay la economía social, hay la economía social, hay el movimiento que se llama Ciudades en Transición, hay un montón de pequeñas empresas que buscan otra forma de desarrollar su actividad. Y lo que pasa es que ahora yo creo que es el momento, es el momento para los poderes públicos, a todos los niveles, es el momento para poner puentes entre estos dos movimientos, para crear interrelaciones, favorecer sinergias, para realmente llegar a todos los beneficios económicos, sociales, medioambientales, que se pueden obtener. El primero instrumento para, especialmente, autoridades locales y regionales es la información. Y ya el señor alcalde de Sevilla lo ha dicho, es la sensibilización. Hay varias iniciativas a nivel de ciudades y regiones ahora en Europa, y especialmente, hay el movimiento de la Semana Europea de Reducción de los Residuos. A nivel de la formación profesional, yo creo que también hay muchas cosas que se pueden desarrollar, especialmente en ciertos países. La Fundación LMA-Cartur suporta más o menos 11 universidades, pero hay muchos más centros de formación profesional, incluidos en cada región de Europa, que tendrían que incluir la economía circular en sus programas. Y en relación con la producción, y ya se lo ha dicho, el concepto clave ahora es la ecoconcepción o el ecodesigno. Y, bueno, Cataluña ha organizado un premio sobre ese tema desde varios años. Hay muchas iniciativas. Y, además, es un concepto no solamente de cambiar los productos, pero de cambiar también el sistema de funcionamiento, es favorecer los servicios, es un cambio ecosistémico que hay que favorecer. Y un instrumento típico, muy antiguo, con el cual las autoridades públicas pueden actuar, es el permiso de actividades económicas, que puede se llamar permiso medioambiental. Cuando se inicia una actividad económica, en la autorización se pueden incluir criterios sobre la prevención de residuos, sobre el reempleo, sobre el reciclado, sobre la valorización energética. A nivel de los consumidores, bueno, hay que tener en cuenta que el primer consumidor es el poder público. Y con el poder adquisitivo del poder público ya se pueden cambiar muchas cosas. Entonces, el mercado público puede incorporar muchos criterios de circular economía. Y hay ejemplos ahora en Estocolmo, en Badalona, en Dunkerque, en Ferraro. Bueno, podemos ver según los sectores, según los materiales, la posibilidad de emplear criterios específicos que van a realmente impulsar nuevos tipos de productos y la ecoproducción. También hay un movimiento de ciudadanos que tratan de organizarse entre ellos, en materia de movilidad, en materia de alojamiento, a todos los niveles. Entonces, la cuestión ahora es seguir ese movimiento, favorecer ciertas iniciativas y al mismo tiempo reglamentar ciertos aspectos para que realmente esas iniciativas sean en la buena dirección. Típicamente, y en todos los países, hay la cuestión de la construcción de infraestructuras para la recogida de los residuos, pero también para el reempleo de los productos. Y el concepto clave, entonces, hay parques de contenedores, hay la infraestructura de recogida selectiva, pero antes de eso, pues hay el concepto de resursoría o centro de reuso, centro de segunda mano de productos. Eso se puede combinar con varias asociaciones locales. Tenemos un montón de iniciativas de referencia en Flandres, en Barcelona, en Besançon, en Dunkerque, en la región Ile-de-France, en Göteborg, en Londres, en Munich, y podemos seguir. Ese movimiento ahora siempre más se amplía y es una originalidad del concepto de la economía circular, es antes del reciclado ver lo que se puede hacer a nivel del reuso y de la durabilidad de los productos. Claro, no voy a decir que todo funciona bien a nivel ahora de la recogida o de la recogida selectiva. Si pueden pensar más, hay que favorecer una cierta separación, hay que encontrar un equilibrio. Y hay muchos ejemplos en todas las ciudades de Europa en relación con la recogida selectiva. Una cosa ahora es lo que se llama New Business Model en English, o nuevas oportunidades de hacer economía, beneficios. Y la primera orientación, muy antigua, es la cuestión de la ecología industrial o de lo que se llama la simpiosis industrial. Hay que ver si los recursos de una empresa pueden hacerse a partir de los residuos de otra empresa. También es concebir en común, en un parque industrial, servicios comunes entre varias empresas. Y hay muchas otras formas. Según un instituto en Amsterdam se puede hacer una diferencia entre 19 modelos de nueva forma de hacer business que se desarrollan ahora en Europa. Especialmente hay el concepto de la economía de funcionalidad, que es sustituir la venta de productos por servicios o combinar productos con servicios. Claro, y es lo más importante quizá, hay que dejar incentivos económicos, jugar contra la economía circular. Y por eso tenemos que hacer entrar la hierarquía a todos los niveles. A nivel de lo que paga, que genera residuos, a nivel de las plantas de tratamiento. Tenemos que cooperar con los productores y hay los sistemas de responsabilidad extendida de productores, que son una clave para favorecer la economía circular y que da la posibilidad. Y siempre a nivel local o regional, hay políticas de subvenciones y en ese sector hay que ver si las subvenciones van efectivamente a los actores claves de la economía circular, especialmente al sector de la economía social. ¿Cuáles son algunas iniciativas claves, cuáles son las primeras etapas con las cuales autoridades locales, ciudades, regiones, tienen que ir en una estrategia de economía circular? Yo creo que la primera cosa es pensarlo como una cuestión que no es cuestión del medio ambiente, es una cuestión económica, pero claro, hay que incluir la realidad del medio ambiente y la realidad social. Entonces, es crear relaciones al nivel entre políticos, pero entre administraciones. Segunda cosa es analizar la situación real, ¿Cómo actualmente hay circularidades de recursos dentro de un territorio? Se puede hacer estudios muy científicos, lo que se llama metabolismo urbano, por ejemplo, todo lo que entra en una ciudad, todo lo que sale como recursos en materia de energía, de agua, de recursos materiales primarios, pero es posible también, por ejemplo, en un centro, en un parque de la Axarquilla, hay que echar un vistazo sobre los tipos de residuos que entran y que podrían salir y que podrían ser aprovechados. Tercer paso es efectivamente no dejar un montón de reglas o de planes o de económicos instrumentos actuar contra el sistema. Entonces, hay que hacer una revisión de los programas de base de la política. El cuarto paso es determinar prioridad y las prioridades pueden cambiar según las ciudades y según las regiones. Pero de manera general, claro, hay la cuestión de la alimentación, la cuestión de la construcción, que son cuestiones a nivel local. También el equipamiento, los muebles, son sectores que se pueden gestionar a un nivel de circuito pequeño o local o regional o nacional. Una cosa clave es ver qué hacen nosotros, es estudiar, mirar, debatir, hacer intercambios de informaciones sobre las estrategias que se desarrollan. Y en esto hay la plataforma de la CER, Circular Europe Network, que trata de elaborar guidelines para ir hacia la economía circular. Un mensaje clave es tratar de cambiar el concepto de plan de gestión de residuos por un concepto de plan integrado de gestión de recursos materiales. Es verdad que la economía circular tiene algo que ver con la energía, con el agua y eso, pero la base ahora, yo creo, de la evolución son las cuestiones de los recursos materiales. Y, en ese sentido, tenemos posibilidad ahora de muchas referencias. La región flamenca ha hecho el plan C, la región del norte, Patcalé, ha hecho una estrategia basada sobre la tercera revolución industrial. La ciudad de Amsterdam ahora tiene realmente una estrategia de ciudad en materia de economía circular. Londres, París, Escocia, parece que hay más o menos ahora 20, 30 ciudades y regiones en Europa que se pueden llamar pioneros en el sentido de elaborar una estrategia de economía circular. Conclusión, ya es tiempo. Es tiempo de desarrollar planes estratégicos para la economía circular en las principales ciudades y regiones de Europa, por ejemplo, en Andalucía, y con las palabras del alcalde y del consejero de Andalucía, yo creo que ya Andalucía está en el buen camino y espero que va a seguir. Gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre, por el contenido de la exposición brillante y por el ajuste al tiempo. Bueno, pues con esto concluye la primera mesa y damos paso a la pausa del café. Muchas gracias. Gracias. Gracias.